Saludos viejeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer un mazo de mi range, dimensional, bastante, bastante estándar, ¿vale? Esta versión lleva un máquina y legado, totalmente opcional. Lo que sí es importante es que las tres deuses es máquina. Esta es la base del mazo y sin esta carta el mazo no va a funcionar bien, ¿vale? Por lo demás, cartas para meter artefactos, la carta nueva que sirve para sacar artefactos o para meter el artefacto nuevo, el 7-7 inmortal y todo lo demás muy, muy normalito. Yo he metido dos cambios de dimensión porque me gusta mucho, da un gran control sobre la partida y por lo demás, como he dicho antes, muy normalito, ¿vale? Os dejaré la lista como siempre en la descripción. Vamos a darle caña. Vale, un runico. Madre mía, 5500. Ha, ha, ha. ¿Debería empezar a hacer las armas? Este puede ser interesante que ganólo ya. Tiradla en turn 6. Me voy a quedar. Pienso que... Me gusta. Me gusta. Bueno, bueno, me tomazo. Ahora aquí me viene la duda. Juego al Hamelin y me lo mata con un misil mágico. Pero tengo un buen turno 4. O, en cambio... No vamos a ver, ¿vale? Aquí tiene el misil mágico. Porque si no, esta habilidad no le voy a sacar provecho nunca. Pues puede que ahora no me entre... Vale. Más bien para el... Mira, pues mira, salió bien para ese control rune. Vamos a matarte, fastidio. Vamos. Pues así a el tirrune este mazo tenemos que controlar muy bien la mesa las primeras turnas. Que nos haga el mínimo daño posible. Quizá... No hay otra forma. Vamos a llenar la mesa. Para darle al luchense. Quizá serás inteligente para quitarle la piedra. Pero no sé hasta qué punto. Pues no sé si tiene el coste 4 que hace traer daño. Bueno, mira, en este caso... Creo que se queda bastante bien. Me da la arda, fastidio. A ver, si impeto esto... De aquí va a salir un solo 2 y un 2-1. Si este bicho lo utiliza para atardear y vuelve a ponerme más piedra... No es tan malo. 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 Pero bueno. Yo creo que... Si vais rompiendo piedras, no es malo. No es tan malo. Pero si la piedra sí es malo. La piedra sí es mala. Es tan malo. Es tan malo. Es tan malo. Es tan malo. No me lo voy a mostrar. ¿Qué? No me lo voy a hacer. Ahora me pone Levi. Hay alguna forma de... A ver, puedo. Me interesa más para quitar la piedra encima. Lo voy a hacer así. Por cortarle el turno de Levi. No, no es más que por otra cosa. Aquí. 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 Matarle el turno de Levi. Tiene bicho. Pero no puede tirar el Levi. No, realmente igual. Tiene dos bichos. Sí, le he cortado un poco el Levi. Pero tampoco es que sea... Lo mejor del mundo. Está controlando muy bien, eh. Creo que me va a ganar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está controlando muy bien la mesa. Y creo que, bueno. Este chico está de 5500. Será por algo, ¿no? Yo no entiendo la empareja de este juego. Yo estoy en 1000 y me pone contra el 5500. Y lo tendría que haber normal, ¿sabes? Muy bien juego, tío. Gracias juego, tío, por ponerme contra el 5500. Cuando yo he... Estando yo en 1000. Es muy justo. Vamos a matar esto. Eh, dos, 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 está bien. Me voy a dar dos cartitas. Ahora ya se me pone Levi. Mi nombre es Levi. ¡Voy, Toki! Por la vida. Tiene esa, tiene la vida. Vale, ponemos esto. Esto. Esto puede ser para el golpe o para el 4-4. Mira muy bien el Magna. El Magna, ahora mismo. Sería perfecto. Si lo robase. Lo podría limpiarle. Pero vamos. Tiene pinta de ser Maga de Oz. Me los convierte a todos en ratones. Me pega toda la cabeza y me muero. O simplemente pega, me tira un hechizo y me mata. Pero lo de convertirme en ratones y pegarme toda la cabeza, yo creo que es algo para no. Tengo... ... Tengo... 7, lo tengo muy jodido, no me ayuda nada, esto no me protege, esto tampoco me protege, pero esto puede que sí, me dé algún 2-3, no están guacos, va defensivo, si, dale a calpar al siguiente turno, eso es mi idea, ¿qué hago? me he liado, ¿vale? no hay un gran arma, no lo voy a hacer, él simplemente ha hecho la jugada más segura para hacerme la tal, y, ah, pues me ha dado una palecilla, muy bien jugado, ha jugado en la runa nueva, queda un gol ingresado muy bien, me lo apunto, bueno, vamos a ver si podemos ganar alguna partida, ¿qué ponía? 21.000 de posición, ¿en serio juego, tío? a ver, gente de The Games, ¿en serio? ¿me estás poniendo contra el 41.000 y yo estoy en el 981? ¿me le he de jugando? vale, tío, y tendré que ganar, ¿no? encima quiero ganar la partida, ¿sabes? no tengo fe yo van a esconder el 41.000, tío, un pavo que debe estar... ¿está? no... ¿está bien 12? no me voy a competir, competir, tío tiene que ser uno de los más pros un mega pro de estos que... juega 12 horas al día Con un solo mazotoptear... Lo mismo tengo suerte de estar probando algo. Voy a la mesa. Voy a ganarle algo. Luego te dan 100 puntos, ¿sabes? Es decir, te saca 40.000 rangos y luego le gana y me dan 100 puntos. El sistema de rangos en Master está un poquito raro, ¿no? Lo de la exposición es un poquito extraño. Bueno, vamos a delegarle el robo. No puedo jugar. 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 No tiene razón. No hay ningún motivo. ¿Qué pasa? ¿A dónde está para pasar 6? 1-4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a limpiar, voy a limpiar Voy a pegar, voy a dejar la cuada Con la emeralda tiene que tregarse la mano Vale, se nos va a atacar pero se queda ahí No, voy a jugar el Deus Ex que no quiero quitarme este bicho Esto muere y esto ya pega de 5 y esto va a pegar de 4 a la cabeza A ver tiene un problema porque esto lo tiene que matar Cada turno Bien, podría jugar a la Deus No, podría tener la resonancia activa Si juego a la Deus, prefiero jugar a esto y pegarle la cara Algo ¡Vamos a la derecha! Vamos a ver Tiene que protegerse. Limpiarme. Curarse. A ver, eso es bueno. No va a salir el 1-4. Esto es letal para mí. Si limpia, lo mato. Si limpia. 1-1. Negrita. No, 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 no. mil de leyenda de leyenda de gran master ahora que soy el mejor del universo no esta partida mira me mola haber jugado contra este tío que debe ser un top 1 o un top 10 o algo así y haberle ganado y ahora que pasa yo soy mejor que él simplemente he tenido un empanejamiento más bien favorable he robado muy bien pues él puede ser seguramente el mejor jugador que yo pero le he ganado y eso no me convierte el mejor jugador Venga, la iglesia Tenemos turno 2, eso es bueno Tenemos turno 3 Tenemos Forma de llenar mesa Vamos a jugar el primer león Me gusta más Podría jugar esto Y meter artefactos De eso no, es mejor meter Sí, es mejor meter Abre su leoncito Vale, vale Se podría matar No puede ser interesante Es más, yo creo que es una jugada Muy, muy interesante Porque No pierdo nada con esto Con esto Y le pego aquí Termino Se va a activar esto Sin efecto ninguna Ahora que me juega Ahora que me juega un super megabicho Pues tengo por lo menos el cambio de dimensión Es molesta, ¿no? Es molesta, es molesta, es molesta La señorita Tan molesta como va a un cambio dimensional Yo creo que no Pero para abrirla Bueno, si la abro es que le doy la tortuga Es más La abro es que le doy la costa ¿Qué le da a dos? Quiere evolucionar la tortuga Pues la matamos con el cambio de dimensión De una instancia Vale, la va a usar así. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Permitías a todo tu ataque era bastante malo? Lo bueno es que está sin carta. Tengo una mano muy pesada, si usa la tortuga la evoluciona, la destruyo. No me gusta nada tener que destruir esto, ¿sabes cuánto meto? ¿Cuánto meto? ¿Cuánto meto? ¿Cuánto meto? Me guardo esto como sorpresa. Como ambos bichos similares. Él pega de 5, yo pego de 4. Pero él tiene un poco más de vida. Está bien. Baja, ¡ahora! ¡Ah! ¡Ap ! Gracias por ver el video. ¿Qué tal la tarea? Que robamos, ¿no? Ahora le quitamos algo al ataque, que no nos pega tan fuerte. Ahora está el 9-5. Diferente. Ahora el problema viene el 3-7, porque siempre lo tienen. Evoluciona. No, no. Eso es que tiene otro, ¿eh? Eso puede ser que tenga otro. Es malísimo. Bueno. Vamos a eliminar esto. Esto me sale. Ahí va. Ahí va, ¿eh? No me jodas a Aegis, por favor, porque entonces ya acabamos. Si ahora me jodas a Aegis, ha ganado. Ciervo. Vale, lo compro. Otro 3-7. Pero bueno, lo puedo matar. Lo que sea. No me jodas. Yo voy a matar. Vale. Necesito... Hacer un artefacto, ¿no? Hacer un artefacto, ¿no? Hacer un artefacto. 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 Vamos a evolucionar esto. ¿Qué me acudiré? Si me acudiré a la luz del fuego, ¿tiene algún hechizo que ha dado daño el critical? Creo que no, pero estoy cagado, ¿eh? No, pero si no se me acudiré a la luz del fuego, ¿no? No me ataca con el diamante ese, ¿en serio? Se activa el 1001, ¿no? ¿Cuándo metes? Te metes 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un turno! ¡Un turno! ¡Un doble! ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está apurado! ¡Vale! ¡Un runico! ¡Mi rune! ¡No te lleves! ¡Suscríbete al canal! ¡Los cargadines! ¡Suscríbete al canal! ¡Un bicho para clonar con esto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si has 10 rune, simplemente tened cuidado del turno 6 con levi! ¡Aunque este mazo no se puede proteger demasiado! Alguna buena opción puede ser limpiar con lo que tenga en mesa, dejar un 5-5, esto es lo mejor que puedas tener para el turno 6. Mazo de carga. Puede ser muy rápido, ser muy rápido y presionar mucho. Es la respuesta para ganar esta. Vale, pues con Hamelin clonaremos por la mano Icarus. Icarus da cartas. ¿Cuál es el problema? Que lo mata con un Missile Mágico. Este también lo mata con un Missile Mágico, ¿no? Pero metería artefactos potentes, me pueden dar las mentiras. Venga, vamos a esto. Usa artefactos. Combinaos con estos, que los voy a meter de todas formas. Supongo que hay otra de las aqueas. Pero necesita ganar tiempo. No, 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 no. El segundo era un poco putada siempre. Cuando intenta ir agresivo, porque tienen un turno a mano para ir agresivo. Bueno. Pues me clono a esta chica. pica yo creo que es la más interesante de evolucionar con esta que es la que más pega y empieza a pegar y al siguiente turno jugamos esto evolucionamos la otra y ya empezamos a intentar liársela vale, perdón, me elimino a un bicho ya me da igual porque ya sé que tiene chifas para eliminarme cualquiera voy a sacar el lugo, matarme 4-4 y con su top 2 matarme hace muy bien, él tiene que jugar de esa forma es lo que le va a pasar pues yo voy a ponerme esto voy a ponerme y vamos a jugar a estos dos puedo jugar esto porque realmente voy a jugar los artefactos y la deus dependiendo de si me interesa o no las misiones mágicas que están saliendo todo guardado si no hace nada más jugaré de eux hasta dos ramo fuerte, ¿eh? voy a hacerlo así lo voy a hacer así 3 y ah Ahora llenas mesas, y llenas mesas, y llenas mesas, mientras más mesas tengamos, sus quimeras gigantes no pueden hacerle mucho daño, ¿tú cuánto metes? Empieza aquí lo divertido de este margen. Vamos a desactivar la Resonancia. Esto sigue metiendo en el 4. Estoy en el 4. Estoy en el 4. Estoy en el 4. Estoy en el 4. El problema es la quimera gigante. ¿Vale? Son 4, 5, 6, son 8. No creo que me mate, ese 28 sí, pero no es que lo tenga a ver. Voy a evolucionar a esto, ya que esto va a evolucionar solo en tu novia. Una putada, porque si me limpia tú otra vez. Me siguen faltando artefactos. Pero bueno, con esto puedo operar muy fuerte. Queda de 7. A ver si no puede volver a limpiar. Mira, aquí tenemos el artefacto que siempre viene guay. Vamos a jugar esto. De 9, ¿no? Le dejaría 1. Para que haya más bichos con más vida. ¡Victoria! Y... ¡Embestida! Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que os haya gustado esta versión de dimensionar mi range. Es un mazo bastante bueno. A mí me gusta bastante. He estado probándolo estos días. Esta es la versión que he hecho yo. ¿Vale? Vosotros podéis variar las cartas como os gusten. Esta es mi versión. Os la dejaré como siempre en la descripción. Si os ha gustado el video podéis darle a like. Podéis seguirme en Youtube o en Twitter para seguir con sus buenos videos. Y... ¡Suelto vuestro camino viajero! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!